¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Mundo Animal! ¡Mirad! Hoy os traigo una caja misteriosa llena de murciélagos versus ratas. ¡Va a ser muy terrorífico amigos! Y vamos a hacer este vídeo porque dentro de poco es Halloween. Por eso vamos a sacar estos animalitos tan extraños. Y ahora sí, vamos a destapar nuestra caja para ver lo que nos encontramos en el interior. ¡Hola amigos! ¡Mirad! Todas las figuritas son súper blanditas y podemos aplastarlas y estirarlas. Vamos a sacarlos todos para conocer sus nombres y algunas de sus características. Y a ver, a ver, comenzamos con el primero. Veamos lo que sale de la caja misteriosa. ¡Hola! ¿Pero qué es esto amigos? ¡Tenemos un murciélago gigantesco! Nos viene en color negro, pero lo mejor de todo es que tiene efecto especial. Como veis su piel es transparente y tiene muchos brillos. Fijaos, podemos estirarlo un montón. Además, su cuerpo es súper blandito porque el interior está lleno de bolitas de corcho. Eso hace que sea muy relajante. Un dato curioso sobre los murciélagos es que son animales nocturnos. Es decir, duermen durante el día y salen a cazar durante la noche. ¿Alguna vez habéis visto un murciélago amigos? Seguro que cuando es de noche si miráis hacia el cielo veis muchos volando. Este es gigantesco. Vamos a dejarlo por aquí porque tenemos un montón de murciélagos diferentes. A ver, a ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Huala! En esta ocasión se trata de un roedor. Tenemos una rata blanca o una rata albina. ¡Qué miedo amigos! A mí las ratas no me gustan nada. Mirad, esta tiene su pelaje completamente blanco. Como sabéis, los roedores tienen una cola súper larga. Como esta de aquí. Sus ojos son en color rojo y tiene unas orejas bastante grandes. Lo mejor de todo es que me parece que esta rata brilla en la oscuridad. ¡Y aquí la tenemos amigos! Ahora en realidad parece una rata radioactiva. Parece que ha comido algún tipo de alimento tóxico. ¡Me encanta! La pondré en mi habitación para ver cómo se ilumina en la noche. Si os dais cuenta, se ilumina todo el cuerpo, excepto las orejas y su larga cola, que apenas se ilumina. Pues vamos a dejar por aquí a la rata. Algunos murciélagos también comen ratas y pequeños roedores, amigos. Y a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Mirad este qué chulo! Nos viene en color violeta. Además tiene una franja en el cuello en color amarillo, al igual que la parte de abajo. ¡Se trata de un murciélago pescador! Este murciélago recibe este nombre porque su dieta se basa en pescado. Así que cuando cae la noche tiene que ir a zonas de río para intentar cazar peces. Mirad, por aquí tenemos una fotografía de un murciélago pescador en la realidad. Como veis, el pelaje de la parte de su cuello y su cabeza es anaranjado, mientras que tiene unas orejas súper grandes. Mirad, amigos, he traído un recipiente con agua caliente porque me parece que este murciélago cambia de color con el agua. Vamos a introducirlo. ¡Sí, amigos! ¡Mirad! Pierde por completo el color rosa. Y ahora tenemos un murciélago que parece diferente. Ahora es completamente naranja. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Y continuamos con otro tipo de animal. Veamos lo que tenemos ahora. ¡Otro tipo de murciélago! ¡Lleno de confeti! En esta ocasión se trata de un murciélago zorro. Es un poco más pequeño que el anterior, pero como veis, la parte central de su cuerpo está llena de pelo largo. Además, también se caracteriza por el color rojizo que tiene en su cabeza, lo que recuerda muchísimo a un zorro. También podemos estirarlo y, como veis, nos viene con su boca completamente abierta, llena de dientes. Y mirad, tiene un diente en color rojo. Parece que ha atacado alguna presa. Mirad, aquí tenemos una fotografía de uno de estos murciélagos en la realidad. Lo que más me llama la atención son sus grandes ojos. ¡Vamos a dejarlo justo arriba de la rata blanca! ¿Qué nos saldrá ahora? ¿Una rata o un murciélago? A ver, a ver... ¡Pues tenemos otro tipo de murciélago! ¡Y me parece que este tiene efecto especial! Creo que se ilumina en la oscuridad. Su piel es completamente transparente. Eso hace que podamos ver las bolitas de corcho. La parte de arriba nos viene en color verde. Y me llama la atención sus orejas grandes en color rojo. Un dato curioso, amigos, es que los murciélagos duermen boca abajo. Con estas pequeñas garras se cogen de los troncos de los árboles y se quedan colgando hacia abajo. Además, también pliegan sus alas para poder dormir mejor. Cuando cae la noche, se despiertan y salen a volar. Este murciélago recibe el nombre de murciélago vampiro. Veamos una fotografía de él en la realidad. ¡Guau, amigos! Este murciélago sí que da muchísimo miedo. Podemos observar incluso los dientes afilados que tiene. Y la nariz también me llama mucho la atención. En la información nos dice que para orientarse emite sonidos con la boca. Y así es como se ilumina en la oscuridad. ¡Impresionante, amigos! Ya tenemos dos de los que se iluminan. Una rata y un murciélago. ¿Cuál de los dos pensáis que ganaría una batalla? Lo dejaremos por aquí y vamos a sacar otro animal de nuestra caja misteriosa. Por ejemplo, este de aquí. ¿Y qué tenemos por aquí, amigos? ¡Se trata de una rata negra! La rata negra es bastante peligrosa, puesto que es transmisora de enfermedades para los humanos. Eso quiere decir que si una rata infestada nos muerde nos puede transmitir una enfermedad. Por eso hay que tener mucho cuidado con ellas. Mirad de cerca podemos ver su óptico y también sus bigotes, sus ojos y sus pequeñas orejas. Este tipo de rata puede tener un tamaño bastante considerable. Incluso hay ratas negras que parecen gatos. De lo grandes que son, también se caracteriza por su larga cola. Veamos una fotografía de ellas en la realidad. Mirad, aquí tenemos a una. La rata negra nos dice que vive en grupos muy numerosos, donde casi siempre hay un macho y muchas hembras. La rata negra la dejaremos por aquí. Veamos qué nos sale ahora. ¡Otro murciélago! Y en esta ocasión también nos viene en color rosa, con unas manchitas en color verde. Este murciélago también es más pequeño que otros anteriores. Mirad, por aquí podemos apreciar sus pequeños pies, con unas pequeñas garras para poder agarrarse. Su nombre es Murciélago Espectral. Y por aquí vamos a ver una fotografía de él en la realidad. Mirad qué miedo, amigos. No me gustaría encontrarme con uno de estos. Sus alas son impresionantes, pero lo que más llama la atención son sus colmillos afilados. ¡Comprobemos si este murciélago también cambia de color! ¡Y sí, amigos! También pierde el color rosa y se queda de color blanco. Mirad, además el que teníamos antes también ha recuperado su color. ¡Súper chulo! Me encantan estos que cambian. Ya nos quedan pocos animalitos dentro de la caja. Vamos a sacar este de aquí que parece que nos está pidiendo salir. Se trata de una rata de agua australiana. Mirad, esta parece bastante bonita. Más que una rata, parece un hámster o un tipo de topo. Nos viene la figurita sentada. Por la parte de abajo es blanca y después de un color más oscuro. Como veis, su cola no es tan larga como la de la rata negra. Podemos apreciar sus bigotes y su carita. Veamos una fotografía. Aquí nos dice, hola, soy la rata de agua australiana. Y aquí está la fotografía. Mirad, parece bastante grande, ¿verdad? Me llama la atención porque tiene el pelaje bastante largo, pero lo que más me gusta son sus ojos, en color azul agua. ¡Qué bonito! Me parece a mí que esta rata es la única que no me da miedo. Y mirad, por aquí parece que tenemos otro murciélago de los que cambian de color. Nos viene en color verde pino. ¿Qué os parece si traemos el recipiente con agua para ver si cambia de color? Yo creo que se quedará todo en color amarillo. Oh, amigos, y el agua que tenemos ya casi no está caliente. Así que le está costando cambiar de color. Voy a traer agua más calentita para ver el cambio. Ya solo nos quedan dos murciélagos. A ver, vamos a sacar por ejemplo este. ¡Uf! ¡Está enredado en el confeti! Mirad, este se caracteriza por la franja blanca que tiene en su cara. Su nombre es Murciélago Orejiamarillo. Veamos la fotografía de él en la realidad. Mirad, aquí lo tenemos. Como veis es bastante parecida a nuestra figurita. Y aquí lo tenemos en la realidad, amigos. Como sabéis, a mí me encanta ver estas fotografías porque así podemos hacernos una idea mejor de cómo son. Me llama mucho la atención la forma de su nariz. Me recuerda a un rinoceronte. Y por aquí podemos apreciar las franjas blancas que tiene en su cabeza. Otro más para la colección. Y ya tan solo nos queda un murciélago. ¡Vamos a sacarlo! Mirad, parece que tiene una postura bastante extraña, ¿verdad? Es como si estuviese andando a cuatro patas. Su nombre es Murciélago de nariz lanceolada. También tiene la nariz hacia arriba. Y la boca abierta. Aunque no podemos apreciar dientes muy afilados. También está súper blandito. Y veamos cómo es en la realidad. Aquí tenemos un dibujo. Y esta es la fotografía. Mirad, nos vienen dos murciélagos. Parece que están dentro de una cueva. Como veis están agazapados. Con sus alas completamente plegadas. Y ahora sí amigos, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos todas las ratas y murciélagos que nos han salido. La verdad es que me han gustado muchísimo. Sobre todo me han gustado los que tienen efectos especiales. Como por ejemplo la rata que se ilumina en la oscuridad. Y los murciélagos que han cambiado de color. Todos estos animalitos me dan mucho miedo. Pero hemos hecho este vídeo. Porque es un especial de Halloween. Ahora sí amigos, me despido de vosotros. Si os ha gustado este vídeo. Me podéis ayudar dándome un super like. Una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal. Para no perderos ningún vídeo. Adiós amigos. Un besito muy fuerte. ¡Mua! ¡Gracias!